¡Hola, babies! Bienvenidos a Martes de Puy. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo este maquillaje navideño estilo Tumblr porque ya tenía mucho antojo de hacerles un maquillaje de este estilo, como los que encontramos y con un montón de glitter y cositas así, y unos labios bien potentes rojitos. La verdad es que me gustó bastante cómo quedó el resultado final de este look y espero que a ustedes también les guste muchísimo. Pero antes de comenzar con el tutorial, les quiero contar algo rápidamente porque quiero compartirles algo muy importante que pasó en mi vida y es que, ¿qué creen? ¡Me casé! ¡Oh, por Dios! ¡Me casé, babies! Me casé y es algo que quería contarles porque todas ustedes que me ven han sido siempre muy, muy lindas en verdad. O sea, no sé, no tengo palabras para describir esto pero quería contarles y quiero que sean parte de varias cosas que lo vean, que vean el proceso y todo eso y quiero contarles que aparte él y yo decidimos abrir un blog para subir nuestros blogs de nuestras aventuras tags en pareja, retos en pareja se llama We Are Capui y subimos ahí el día que nos casamos así que por si quieren ir a ver ese blog se los voy a dejar por aquí sugerido y también se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren ir a verlo y suscribirse también tengo la lista de reproducción aquí en este canal y lo encuentran en las listas de reproducciones en la parte de blogs por si les interesa y quieren ir a verlo y quieren ir a chismear un poquito pues ahí se los dejo. También recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la parte de aquí abajo y sobre todo te invito a que me des muchísimo amor en mi Instagram porque ahí estoy bastante activa siempre les estoy preguntando qué tipo de maquillajes quieren estoy muy... trato de estar muy interactuosa interactúo muchísimo con ustedes me gusta mucho saber lo que piensan y sobre todo lo que quieren ver aquí en este canal y también todos los productos que ocupé para el tutorial van a estar aquí abajo listados porque luego me preguntan uy, ¿qué ocupaste para tal o tal? bueno, aquí abajo va a estar absolutamente todo y si te gusta el video no olvides darle like y si eres nueva o nuevo por acá te invito a suscribirte aquí abajito para que seas parte del Team Babies así que bueno, pues entonces ahora sí, sin más vamos a comenzar con el video bye bye voy a comenzar utilizando mi paleta ES04 de cara y voy a tomar este colorcito como color vainilla para sellar el corrector que anteriormente me puse ahora con mi brocha para difuminar voy a tomar este otro colorcito y voy a comenzar a aplicarlo en la parte de la cuenca voy a ir aumentando la intensidad del color y difuminando muy bien con una brocha más pequeñita voy a poner el mismo color que puse en la parte de arriba voy a irlo aplicando en la parte inferior de las pestañas y voy a comenzar a difuminarlo muy bien ahora voy a tomar este cafecito y lo voy a aplicar en la parte de abajo donde pusimos el anterior colorcito para difuminarlo muy bien y voy a ir aplicando más sombra para darle más intensidad y darle aún más profundidad al ojo y después con la anterior brochita para difuminar voy a comenzar a difuminar todo para que no se vean cortes y los colores se mezclen muy bien y voy a estar repitiendo el paso de aplicar la sombrita pero ahora esta cafecita igual por la línea de las pestañas y difuminándolo voy a tomar este color naranjita y lo voy a estar aplicando entre el tono que puse para transición y la sombra más fuertecita y lo voy a estar difuminando de un lado hacia otro ya sé que dije muchas veces difuminando muy bien difuminando muy bien pero básicamente de eso se trata de difuminar, súper difuminar para que nos quede muy bonito el look voy a tomar esta brochita plana y la voy a mojar un poquito para tomar este colorcito que es como un color cobre y que pigmente un poquito más lo voy a estar aplicando en toda la parte del párpado móvil como marcándolo completamente y voy a estar aplicando la cantidad que yo desee hasta que tenga la intensidad que a mí me guste después voy a aplicar un poco de este tono doradito y lo voy a concentrar únicamente en la mitad del párpado móvil sin moverlo a otro lado nada más en la mitad voy a estar utilizando mi Galaxy Palette para aplicar los glitters y voy a aplicar estos dos colorcitos primero el que es más cobrizo lo voy a aplicar como que un poquito más hacia las esquinas y después voy a concentrar el doradito más en la parte de en medio voy a tomar mi delineador líquido y me voy a hacer un delineado de gato esto ya depende de cada una si quieren hacerle delineado si quieren hacerlo muy dramático o si no quieren hacerle delineado voy a volver de nuevo a la parte inferior de la línea de pestañas y voy a aplicar este colorcito naranja y otra vez voy a difuminarlo todo muy bien para que los colores se vayan mezclando con una brochita plana voy a tomar este color que es como un beige y voy a estar limpiando la parte del arco de la ceja para darle un look muchísimo más coqueto y dramático a los ojos me apliqué pestañas postizas y por supuesto bastante rímel en la parte de abajo y también arriba y ahora es momento de aplicar la base de maquillaje y recuerden que esta base tiende a oxidar un poquito y es de alta cobertura la verdad es que la amé esta vez me puse muchísimo menos que la otra vez y ahora me voy a aplicar mi corrector y no, 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 no lo vamos a dejar así vamos a difuminarlo muy bien con la baby esponja voy a tomar mi paleta Naked la uno y voy a estarme aplicando esta sombrita dorada en partes donde aún quiere iluminar como el lagrimal el arquito de la ceja y voy a aplicar un poquito de glitter en el lagrimal vamos a devolverle la calidez al rostro y me voy a estar aplicando un poco de contorno para marcar más las facciones y también voy a estar aplicando un poco en la parte de la frente voy a estar aplicándome un blush un rosita pero muy muy naturalito nada más para darle un poquito más de vida al rostro vuelvo a la paleta Naked y voy a estar ocupando esta sombrita dorada como iluminador aplicándola en el arco de cupido un poco en la nariz y por supuesto arriba de los pómulos para darnos muchísimo más glow y ya para finalizar el look voy a estar hidratando mis labios para que no se guarden a la hora de aplicarme el labial mate y voy a estar ocupando este súper rojito que es de Yuya tú si quieres puedes ponerle otro pero a mí me encantó este se me hizo súper súper lindo muy muy tumblr y bueno ya nada más falta este cabello y ahora sí babies así es como queda el look finalizado espero que les haya gustado un montón recuerden dejarme sus peticiones en la parte de aquí abajo y bueno pues entonces ahora sí que eso es todo si les gustó no olviden darle like suscribirse si son nuevas o nuevos y también activar la campanita de las notificaciones los espero por mi Instagram nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 ¡Gracias!